Cuando da sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión, del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, pon tus sueños a durmular. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el error, cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón, y se va la incomprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol, a través del cristal, hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Más allá del rencor, ilusión, la vida, con tus sueños a durmular. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando alejas el temor, y prodigas tu amistad. Cuando al mismo cantar, has unido tu voz, hay paz en tu corazón. Cuando buscas con ardor, y descubres tu verdad. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor, brilla la luz del amor, dentro de cada corazón. Ilusión, navidad, navidad, con tus sueños a volar. Más allá del rencor, el amor, que el mundo entero pide más. Más allá del rencor, más allá del rencor.